Toda la mano de obra que usas en mi contra, absolutamente toda, incluye a diferentes clases sociales, lo cual destroza tu posicionamiento argumental y tu posicionamiento político. Pero además, si la única forma de vida política que los partidos tienen es esa, bueno, decididamente están en el horno y se están suicidando, ¿no? Huelga la explicación de por qué lo digo. Si la única forma que tienen de vivir es esta que muestran, la única convivencia política que pueden tener es esta, y es el fin de la política, ¿no? Pero la cosa no termina ahí.